Realmente dentro de nuestro rubro, dentro del rubro alimenticio, más allá de algún ruido que se puede sentir en la calle, o de lo que transmiten los vendedores, de que por allí hay menos efectivo, de que hay un poco menos de dinero, pero nosotros felizmente no lo hemos sentido todavía a nivel ventas. Estamos hablando del molino puntualmente. Hablando del molino puntualmente, industria alimenticia, alimenticia primaria, sí podemos sentir algún alargamiento en plazos de pago, que de 20 días se te pueden ir a 25, 28, 30, y sí hemos notado algunos, se han incrementado un poco algunos cheques de vuelta. Algunas cuentas con problemas de AFIP, cuentas con problemas, por embargo, de AFIP, o algunas cuentas sin fondo de cheques de terceros que recibimos y que hay que retramitarlos. Pero en líneas generales, nuestra empresa no ha sufrido esa... Estoy al tanto de lo que mencionaste, de la caída esa del 1,8% de actividad industrial. Industrias hay en la zona, metalúrgicas, pero en líneas generales creo que la crisis está o hay algunas cuestiones, hay alertas, hay luces que hay que prestarles atención. Vamos a tener un segundo semestre seguramente más complejo y esperemos que la recuperación tan ansiada venga con las luces del 19. Cuando mencionas complejos, mencionas que puede haber empresas que hagan algún achique, puede haber falta de inversión del empresariado, digo, ¿por dónde se ajusta? Sí, nosotros tenemos una inversión en marcha, con una inversión prevista y anticipada de dólares a 20 pesos, y vamos a terminar de pagar la inversión con dólares a 28 o 29 quizás. Sin duda que lo último que uno atina es a achicar la mano de obra, porque eso repercute directamente en un montón de cuestiones sociales. Creo que la inversión va a ser una de las cuestiones que de hecho nosotros la tenemos un poco... porque teníamos algo más para expandirnos, hay algo más de silos para realizar y eso, y por el momento estamos poniendo un poco de pie en el freno. Así que en principio el empresariado, mayormente, estamos hablando de molino, piensa en demorar la inversión y no en achicar personal. Esa es la política nuestra en principio, sí, sin duda. ¿Achicando inversión significa que no se va a producir lo que uno pensaba que iba a producir? Sí, la inversión nuestra primariamente está abocada no a la producción de la materia en sí, o de nuestro producto final, sino en la cadena para atrás. Estamos necesitando algo más de almacenaje y algo más de desarrollo en la planta de semillas, que sin duda no nos va a generar defectos en la producción. Probablemente no nos permitiría movernos tan holgadamente como quisiéramos, pero en la parte de producción no vamos, por el momento no está afectada. Ustedes han sido lo suficientemente visionarios también, como lo hemos difundido aquí en este medio, como para tener una suerte de pie apoyado en Brasil, con la apertura de un molino a rindo ya más pequeño que aquí, pero digo, eso hoy a lo largo del tiempo es una inversión que ha sido potable. Sí, sí, sin duda, la visión del presidente ha sido excelente. Haber conseguido podernos afincar en el estado de Piauí, allá en el norte de Brasil, y generar, replicar, digamos, la tendencia de realizar o tratar de hacer la misma harina todo el año, partiendo de la base desde la semilla entregada al productor, que genera un buen trigo para hacer harina, y bueno, eso felizmente está dando sus frutos, el molino está funcionando a pleno, y eso genera desde aquí una exportación de aproximadamente entre 10 y 12 mil, va a terminar generando en estos momentos una exportación de 10 o 12 mil toneladas de trigo. En el contexto del país es una gota de agua, pero bueno, para la zona es bueno, para la zona es bueno, los productores tienen más cereales para vender acá cerca, pueden producirlo con cierta libertad financiera, porque consiguen insumos, y bueno, esa forma de replicar nos está permitiendo actuar en Brasil más o menos de la misma forma. En este contexto, donde hay empresas que les va bien, otras que están muy con lo justo, y otras que están en crisis, y habiendo vivido muchas de estas circunstancias ustedes, ¿vislumbran bajo estas políticas que la historia se puede revertir, que hay un 2019 esperanzador? ¿Qué es lo que perciben ustedes? Yo creo que, me parece que el gobierno no ha tomado o no tuvo el suficiente tino, voy a hablar como ciudadano, ¿no? Y sin ningún tipo de bandería política. Me parece que el gobierno no ha tenido el suficiente tino de entender la situación con la que se encontraba en 2015. Me parece que demoró bastante y ha tomado algunas medidas un poco tarde, y no ha hecho algunos ahorros en la medida que había que hacerlos. La verdad que la parte impositiva que carga hoy la República Argentina es terrible. Y estamos hablando tanto a nivel nacional como a nivel provincial. ¿Para el comerciante grande, el comerciante chiquito, el empresario grande, el empresario chico? Todos. Todos. Los gobiernos hacen uso y abuso de los contribuyentes. Eso es algo que a mí particularmente me genera... No sé cómo decírtelo. Pero, digamos, que usen al contribuyente para que le haga de agentes de retención y te genere mano de obra que tenés que poner vos, que tenés que cumplir con las retenciones que haces, que es todo, por una ineficiencia del Estado. Y vos me decís, el Estado no tiene gente. No, al Estado le sobra gente. Entonces, es poco entendible que cada legislador tenga 10 o 12 asesores como es Vospopuli. Entonces, si de una vez por todas no entendemos que hay que empezar a ahorrar por casa, como en cada casa se ahorra. ¿Cómo de ejemplo? Estamos complicados. Y eso es lo que se está replicando. Y ojalá las medidas que se están intentando tomar sean tomadas a tiempo y generen en el término de 4 o 5 meses una vuelta, una salida a esto. ¿Lo ves potable esto? Yo creo que sí. El país ha dado sobrada muestra a lo largo de la historia de que es sumamente productivo desde todo punto de vista y no apunto solamente al campo. El país produce, el país tiene cerebros. Una de las industrias que no ha caído es la del software. Eso es tecnología pura. Eso es valor agregado puro. Y bueno, así como muchas otras, tenemos pilas de ejemplos de cerebros y de materia gris en la Argentina. Tantas veces hemos caído, tantas veces hemos salido. El tema de las tarifas, sí, ha pegado durísimo. Creo que eso es parte del consumo retraído. De pagar 500 pesos a pagar 1.500 o 2.000 en una casa. Y eso es caramelos que se dejan de comer o ropa que se deja de comprar. Una hamburguesa que no se consume en el bar. Una hamburguesa que no se consume en el bar. Eso es tan cierto como la luz del día. Y la última, volviendo al tema del molino netamente. La quita de retenciones, si bien a la materia prima de ustedes la afectaba, no la afectaba. ¿Cómo entienden esas políticas económicas nacionales y cuánto los influyó, los perjudicó, los benefició? Las políticas de retenciones terminan siendo perjudiciales por la falta de producción. Para nosotros era comprar el trigo algo más barato, pero evidentemente en el precio del pan se puede reflejar un poco. Pero hoy, lamentablemente, la harina no influye como antes en el precio del pan. Lamentablemente, el tema de las tarifas, llámese energía eléctrica o gas, mano de obra, alquileres, demás insumos que lleva una elaboración, pega muchísimo más que la harina. Hoy la harina cuesta alrededor de entre 3 y 15 pesos, un kilo de harina. Y si yo te pregunto cuánto cuesta el agua mineral, es probablemente que cueste mucho más caro. Un litro de agua mineral es más caro que un kilo de harina. Es probable, y bueno, eso es una distorsión total y absoluta. Y en el tema de las retenciones en sí, con retenciones llegamos a tener cosechas de 8 millones de toneladas, y este año, en principio, si no pasa nada raro, lamentablemente, siempre hay que tener en cuenta los factores climáticos que por allí muchas veces no se tienen en cuenta, y cuando llegan, pegan. Estamos hablando de 18 o de 20. Eso creo que es un claro ejemplo de la potabilidad de que se hagan granos sin retenciones.